La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Leticia Taracena Gordillo, destacó que la terna aprobada por esta comisión tiene el visto bueno del gobernador del Estado, además que son cercanos a él. Asimismo, subrayó que esta terna que bajará hoy miércoles al Pleno del Congreso del Estado es inamovible y no está sujeta a negociación, ya que por votación ordinaria se aprobará el dictamen, es decir, 18 votos se necesitan para ello, y dijo confiar en que así será la sesión extraordinaria. En cuanto a las acusaciones que hizo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Luis Rodrigo Marín Figueroa, de que la bancada del PRD pretende avasallar con la decisión del Consejo Municipal para Centro, Taracena Gordillo señaló que no es así. Asimismo, Taracena Gordillo indicó que la designación de la terna que somete a consideración del Pleno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales está apegada a la ley, pues en ningún momento se está violentando legislación alguna. Subrayó que quienes están en la terna son ciudadanos de buena reputación, avecindados en el municipio y como diputados locales están cumpliendo con ello, procuraron que sean personas apartidistas, que aunque han militado en algún partido, tienen tiempo que no están en actividad pública. Y es que de llevarse a cabo, entre el 13 y el 17 de marzo la elección extraordinaria, las campañas se podrían acortar hasta 15 o 20 días, pues así está dispuesto en la ley, indicó el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, José Óscar Guzmán García. Sin embargo, tanto los tiempos para la organización como el presupuesto para la nueva elección dependerán de los plazos que se ablezca la convocatoria que emita el Congreso local. En este sentido adelantó que ya se estableció contacto con el Instituto Nacional Electoral y que están a la espera de la llegada del nuevo delegado de este instituto, para efectos de establecer los acuerdos correspondientes. Guzmán García adelantó que el presupuesto del instituto para el año que viene está entre los 100 y 110 millones de pesos, casi 70 millones menos de lo que solicitaron. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.